Contigo Me equivoqué contigo y lo más triste es que no fui el primero Contigo he podido compartir lo malo y lo bueno Contigo al principio sentí algo verdadero Yo me imaginé nuestro amor como algo sincero Me equivoqué contigo y lo más triste es que no fui el primero He dejado todo por ti, ni te has cambiado mi vida y mi suerte Tú te has marchado y ya no puedo tenerte Porque has tenido que pasarme tú a mí He dejado todo por ti, ni te has cambiado mi vida y mi suerte Tú te has marchado y ya no puedo tenerte Porque has tenido que pasarme tú a mí De ti nunca escuché yo decir cuánto te quiero Cuántas veces te dije yo por ti me muero La vida pocas veces te da amor sincero Me equivoqué contigo y lo más triste es que no fui el primero Contigo he podido compartir lo malo y lo bueno Contigo al principio sentí algo verdadero Yo me imaginé nuestro amor como algo sincero Me equivoqué contigo y lo más triste es que no fui el primero He dejado todo por ti, ni te has cambiado mi vida y mi suerte Tú te has marchado y ya no puedo tenerte Porque has tenido que pasarme tú a mí He dejado todo por ti, ni te has cambiado mi vida y mi suerte Tú te has marchado y ya no puedo tenerte Porque has tenido que pasarme tú a mí He dejado todo por ti, ni te has cambiado mi vida y mi suerte Tú te has marchado y ya no puedo tenerte Porque has tenido que pasarme tú a mí He dejado todo por ti, ni te has cambiado mi vida y mi suerte Tú te has marchado y ya no puedo tenerte Porque has tenido que pasarme tú a mí He dejado todo por ti, ni te has cambiado mi vida y mi suerte Tú te has marchado y ya no puedo tenerte Gracias.